Meditación para sacerdotes Alegría de Jesús Evangelio del sábado después de Epifanía El amigo del novio se alegra de oír su voz del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos del 22 al 30. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea y permaneció allí con ellos bautizando También Juan estaba bautizando en Enón cerca de Salín porque ahí había agua abundante La gente acudía y se bautizaba pues Juan no había sido encarcelado todavía Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación Los discípulos fueron a decirle a Juan Mira maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú tú diste testimonio está ahora bautizando y todos acuden a él Contestó Juan Nadie puede apropiarse nada si no le ha sido dado del cielo Ustedes mismos son testigos de que yo dije yo no soy el Mesías sino el que ha sido enviado delante de él En una boda el que tiene a la novia es el novio En cambio el amigo del novio que lo acompaña y lo oye hablar se alegra mucho de oír su voz Así también yo me lleno ahora de alegría Es necesario que él crezca y que yo venga a menos Palabra del Señor En la presencia de Dios en una lectura reposada del texto Es bueno preguntar por ejemplo Señor que me dice a mí este texto ¿Qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? Reflexión para el sacerdote Señor Jesús La alegría de la que habla el bautista está muy relacionada con la humildad Él dice que se alegra por oír tu voz reconociendo que tú debes crecer y él debe venir a menos Ese lenguaje no lo comprenden los que están llenos de soberbia A los hombres nos suele costar que alguien nos haga competencia porque implica humillarnos pero la humildad es la verdad y San Juan sabía muy bien que su misión era mostrarte a ti Él se alegra porque está cumpliendo con su misión Tus sacerdotes también tenemos la misión de conducir las almas a ti De modo que debemos alegrarnos cuando vemos avances en su vida espiritual Sobre todo cuando comprobamos que nos están siguiendo a nosotros Que no nos están siguiendo a nosotros sino a ti Cuando se ha perdido la salud espiritual se acude al sacerdote para recuperarla Y los muertos resucitan He visto muchos de esos casos que no solo recuperan la salud de su alma sino que se llenan de alegría Una alegría que el mundo no puede dar La verdadera alegría la de tenerte a ti la de encontrarte de nuevo Quisiera darme más cuenta de ese poder que me has dado Ser fuente de alegría Ayúdame Señor ¿Qué debo hacer? Permítenos a nosotros sacerdotes entrar en tu corazón y concédenos la gracia de escucharte Sacerdote mío Tú eres mi alegría Permanece en mí como yo permanezco en ti Yo te busqué y te encontré Te muestro el poder de Dios Cuando curo tu cuerpo y sano tu alma He abierto tus ojos y has visto He abierto tus oídos y has oído Me has conocido y me has amado Me has seguido porque has creído en mí Y yo te daré vida para que vivas conmigo para siempre Alégrate porque has hallado gracia ante Dios No por tus méritos sino por tu pequeñez No por tus obras sino por tu fe Porque estabas perdido y has sido encontrado Porque estabas enfermo y has sido sanado Porque tenías hambre y has sido saciado Alégrate porque al que mucho ama Mucho se le perdona Y yo te llevo en mis brazos Alégrate de servir a la que está llena de gracia Porque siendo libre se hizo esclava Para que en su seno fuera engendrada la luz Y tú siendo libre Alégrate haciéndote esclavo del amor Para que la acompañes a llevar la luz al mundo Compartiendo compartiendo lo que tienes Con los que no tienen Llegando hasta los corazones más pobres Para enricocerlos con mis tesoros Pastores de mi pueblo Yo los llamo a la alegría de mi encuentro Y en este encuentro Yo los envío a buscar y a traer a mi pueblo santo hasta mí Pero, ¿cómo puede ser enviado el que no viene a mi encuentro? ¿Y cómo puede encontrarme el que no me busca? ¿Y cómo puede buscarme el que no me conoce? Yo los he llamado Pero muchos son los llamados y pocos los elegidos Yo los he elegido para que me conozcan Para que me amen Para que me busquen Para que me encuentren Yo soy el buen pastor Y ustedes son mi rebaño Yo los reúno para darles mi paz Y los envío con el Espíritu Santo A buscar, a encontrar y a traer lo que estaba perdido Y yo he venido a encontrar lo que estaba muerto Y por mí ha vuelto a la vida Yo los envío a compartir mi alegría La buena nueva que transmite el Evangelio A predicar mi palabra Llevando esperanza, luz y paz Muchas son las señales Para que el que quiera ver las conozca Muchos son los signos de mi amor Para que el que tenga ojos vea Y el que tenga oídos oiga Yo los envío A sumergir a mi pueblo en el agua viva de mi amor Para introducirlos en la fuente de la vida Bautizándolos con el Espíritu Santo Lavándolos, purificándolos, haciéndolos dignos Haciendo los hijos de Dios Yo los envío a propagar la alegría Que comunica el Evangelio La misericordia de Dios Padre Derramada a los hombres A través del amor de Dios Hijo Por medio de Dios Espíritu Santo Para llevarlos al encuentro con el amor A cada uno en particular Para unirlos a todos en comunidad A cada pastor A cada rebaño En un solo cuerpo Y en un mismo Espíritu Del cual yo soy cabeza Para llevarlos a la unión definitiva En el encuentro con el amor Yo comparto mi alegría con ustedes Haciendo los Cristos conmigo Bienaventurados Cabezas de sus rebaños Para reunirlos a todos Les he dado mi mayor alegría Mi madre Como madre de todos y de cada uno Ella es la fuente de mi alegría Porque en su seno lleva la fuente inagotable de amor La luz que ilumina al mundo Para encontrar el camino La verdad y la vida Ella es madre de la gracia Y madre de misericordia En ella la palabra es encarnada Para nacer al mundo y dar vida En ella el cordero es engendrado Para nacer al mundo Y hacerse ofrenda Gratuidad y sacrificio Para morir al mundo Para quedarse Gratuidad Para donarse Para unir Para alimentar Para dar vida Para hacer eucaristía En ella se cumple toda profecía Y con ella se cumplirá Hasta la última letra de la ley Alegrense en su presencia Mantengan sus lámparas encendidas Con mi luz Para que su luz brille Para los hombres Y sean ustedes La luz del mundo Que ilumine Con sus buenas obras Para la gloria del Padre Que está en el cielo Madre mía Tú eres causa De nuestra alegría Y la razón Es porque me siento Protegido Por tu corazón De madre Y me siento Acompañado Por tu intercesión Poderosa Porque me basta Mirarte Para aprender De ti Motivando Mi entrega Porque nos Trajiste al mundo Al salvador De todos Los hombres Imagino Tu alegría Camino A Belén Esperando El nacimiento De Jesús Imagino A San José También Muy alegre Porque verían Sus ojos Al Mesías Esperado Ayúdame A mí A permanecer Alegre Esperando La venida Del Rey Y a compartir Esa alegría Con muchas Almas Llevándole La luz A sus Corazones Madre De Cristo Sumo Y Eterno Sacerdote Déjame Entrar A tu Corazón Y modela Mi alma Conforme A tu Hijo Jesucristo Hijo Mío Sacerdote Acompáñame A llevar La alegría Del triunfo De mi Inmaculado Corazón Al mundo Llevando Al mundo La luz Del verbo Hecho Carne Para que En cada Corazón Nazca El amor Y habite La esperanza Para que Sean unidos En una Misma Fe Esperando En este Triunfo La venida La venida Del rey Mientras Permanecen En vela Con las Lámparas Encendidas Yo Quiero A todos Los pastores Del pueblo Santo De Dios En torno A mí Para que Sean Iluminados Con la Sabiduría Divina Para que Sean Alimentados Con el Pan De la Vida Para que Sean Sumergidos En la Esperanza Y la Alegría Para que Sean Fortalecidos Y enviados A llevar El amor De Dios A cada Rincón Del mundo A la Luz Del Evangelio Alégrate Conmigo Porque Has sido Llamado A servir Porque En este Llamado Acudirán Otras Almas Para unirse Conmigo En oración Y en Sacrificio Para Alimentar Para Proteger Para Consolar Para Alentar Para Fortalecer Para Acompañar Y Mantener En el Camino A los Demás Pastores Del Pueblo Santo De Dios Que Son Luz En Las Tinieblas Del Mundo Para Guiar A todas Las Almas Al Encuentro Con Cristo Acompañame A Compartir La Alegría Del Nacimiento De Mi Hijo Del Triunfo De Mi Hijo Que Me Ha Dado A Tantos Hijos Míos De La Resurrección De Mi Hijo Que Ha Dado Vida A Mis Hijos Del Triunfo De Mi Inmaculado Corazón Y La Paz Del Mundo A La Espera De La Venida Definitiva Del Hijo Del Hombre Al Mundo Como Dios Y Como Hombre Con Todo El Poder Y La Gloria Para Llevar A Su Pueblo Por Su Infinita Misericordia A La Ciudad Santa En El Reino Eterno De Los Cielos En Donde Todos Los Justos Verán A Dios Que Esa Sea Tu Alegría Que Yo Sea La Causa Pero La Fuente Que Siempre Sea Cristo Lleva Esa Alegría Que Acabas De Recibir A Todas Las Almas Del Mundo Comparte La Alegría Del Triunfo De Mi Inmaculado Corazón Y La Derrota Del Enemigo Porque Lo Que Siempre Triunfa Es El Amor Muéstrate Madre María Para Examinar La Conciencia El Mismo Cristo En Cada Sacerdote Yo Bautizo Con Agua Pero En Medio De Ustedes Hay Uno Al Que Ustedes No Conocen Juan Uno Verso Veintiséis Eso Dijo Juan El Bautista Refiriéndose A Jesús Y Tu Sacerdote Si Lo Conoces Juan Preguntó Si Era Él Quien Ha De Venir O Había Que Esperar A Otro Imagina La Respuesta De Tu Señor El Que Quiera Venir A Mí Que Me Ame El Que Quiera Amarme Que Me Conozca El Que Quiera Conocerme Que Escuche Mi Palabra Y La Ponga En Práctica Es Así Como Entenderán Que Yo Soy Yo Soy Es Cristo Eres Tu Sacerdote Yo Soy Es El Camino Es La Verdad Y Es La Vida Yo Soy Es La Palabra El Verbo Echocarne Nacido De Una Mujer Para Hacerse Igual A Los Hombres Para Salvar A Los Hombres Yo Soy Es La Palabra Que Se Expresa En Las Obras De Misericordia De Dios Que Amó Tanto El Mundo Que Le Dio A Su Único Hijo Para Que El Que Crea En Él Tenga Vida Eterna Yo Soy Es Dios Todopoderoso Que Tiene El Poder Para Dar La Vida O Para Quitarla Yo Soy Es Es Dios Que Camina En Medio Del Mundo Buscando A Cada Alma Para Que Lo Conozcan Para Que Lo Amen Para Que Crean En Él Para Salvarlos Yo Soy Es Ese Hombre Y Dios Que Entrega Su Vida Por Su Propia Voluntad Yo Soy Es El Que Salva Nadie Se La Quita Él La Da Porque Nadie Tiene Un Amor Tan Grande Que Él Que Da Su Vida Por Sus Amigos Y Yo Soy Es El Que Salva El Redentor El Que Libera El Dador De Vida Por Quien Todo Fue Hecho Yo Soy Es El Que Ama Hasta El Extremo Quedándose En Manos De Los Hombres Para Hacerse Suyo Para Hacer Lo Suyo Yo Soy Es El Que Es El Que Era El Que Vendrá El Que Vino Al Mundo A Conquistar El Mundo Con El Amor Derramado En La Cruz Para Hacer Llegar Ese Amor A Cada Uno De Los Hombres En Misericordia Yo Soy Es El Que Murió En La Cruz Haciéndose Pecado Para Destruir La Muerte Ocasionada Por El Pecado Yo Soy Es El Que Descendió A Los Infiernos Para Anunciar Su Victoria Yo Soy Es El Que Resucitó De Entre Los Muertos Para Con Su Vida Destruir La Muerte Y Dar Vida A Todo El Que Crean Crean Su Palabra Y Entienda Lo Que Quiere Decir Yo Soy Yo Soy Es Jesús Sumo Y Eterno Sacerdote Que Se Queda En El Mundo En Cada Uno De Los Siervos Que Él Mismo Eligió Para Que Cuando Ellos Digan Yo Soy Él Sea En Cada Uno Que Cumpla Su Palabra Y No Los Llama Siervos Los Llama Amigos Cuando Cada Uno De Ellos Dice Sí Entonces Dice Yo Soy Yo Soy Es El Mismo Cristo En Cada Sacerdote Yo Soy Es El Buen Pastor Que Conduce A Sus Ovejas Que La Reúne Porque Ha Visto Que Están Dispersas Como Ovejas Sin Pastor Y Es El Mismo Cristo Quien Se Hace Presente Para Ser El Buen Pastor En Ti Sacerdote Yo Soy Es La Alegría Y La Esperanza De Los Que Tienen Fe Y Buscan Y Se Acercan Y Creen En Ti Sacerdote Porque En Ti Ellos Ven A Cristo Que Dice Yo Soy Y He Venido Al Mundo A Buscarte Hasta Encontrarte Para Unirte A Mí Porque Te Amo Y Tú Sacerdote Comparte La Alegría De Tu Señor La Buena Nueva Que Que Transmite El Evangelio Predicando Su Palabra Llevando Esperanza Luz Y Paz Eres Consciente De Que Tu Señor Comparte Su Alegría Contigo Haciéndote Cristo Con Él Bienaventurado Cabeza De Su Rebaño ¿Reconoces Que Para Unir A Todos El Señor Te Ha Dado Su Mayor Alegría Su Madre Como Madre De Todos Y De Cada Uno Yo Soy Es El Que Está La Puerta Llama Y Está Esperando Que Le Abran El Corazón De Cada Uno A Los Que Viene A Buscar Porque Son Suyos Le Pertenecen Y Los Reúne En Un Solo Cuerpo Y Un Mismo Espíritu Para Hacerlos Uno A Través De Ti Sacerdote Esperando El Día En Que Se Enviado De Nueva Para Unir A Su Rebaño En Un Solo Rebaño Con Un Solo Pastor Y Entonces Diga Yo He Vencido Al Mundo Somos Uno Como El Padre Y Yo Somos Uno Ellos Y Yo Somos Uno Para Ser Unidos Por El Espíritu Santo Al Padre Una Santa Trinidad En La Que Yo Soy Meditación Del Padre Gustavo Elizondo Do 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 Gracias.